Esta charla del día de hoy se divide en dos partes y básicamente vamos a seguir una agenda donde vamos a tener una pequeña introducción que nos da el otro mundo, ver qué servicios de la nube están involucrados en la charla del día de hoy, algo de configuración de cores que es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos este tipo de configuraciones y ya ir a construir la aplicación. Bien, recuerden que está el chat de la sesión, podemos compartir ideas ahí y está también el panel de preguntas y respuestas donde será más fácil ir teniendo en cuenta qué vamos respondiendo y qué no y es más fácil interactuar en cuanto a preguntas se refiere que esa parte del chat. Bien, entonces como introducción, lo que vamos a ver hoy en la sesión de manera general, los datos hoy son una comodidad con valor, todo el mundo tiene datos, por eso es una comodidad, pero para generar valor, ese valor está intrínseco, tenemos que explotarlos o llegar a ellos de alguna manera para obtener información de ellos. En la sesión del día de hoy vamos a ver cómo construimos un tablero analítico y con base en esos datos del tablero analítico le podemos dar valor utilizando Analytics Cloud, que es para construir el tablero analítico y después con Visual Builder, el servicio que con JavaScript, con un conjunto de herramientas que propone Oracle, que se llama JET, que es JavaScript Extension Toolkit, pueden utilizar el que ustedes quieran, la demostración del día de hoy está basada en él. Vamos a embeber este tablero en una aplicación móvil y una vez embebida vamos a comenzar a jugar con la geolocalización. De eso es de lo que trata la sesión el día de hoy. Bien, ¿qué servicios están involucrados? Entonces hoy ya han visto algunos de los servicios que Oracle ofrece, hoy vamos a ver en esta demostración Analytics Cloud, Oracle Analytics Cloud. ¿Para qué sirve? Al final la idea es que con una plataforma analíticos logremos tomar datos y esos datos comenzar a trabajarlos para llevarlos a tableros de análisis o visualizaciones que nos den sentido, que nos den información, que nos den la capacidad de juzgar esos datos y saber qué valor nos dan como información. Oracle Analytics Cloud, aparte de esto que se puede también declarar como una herramienta de reportes de las clásicas, busca ser una plataforma analítica aumentada. Vamos a ver esto un poco más adelante porque es así, sobre todo con la tercera, el tercer bullet que tenemos en la presentación y es buscando descripciones con lenguaje natural, buscando conectarnos abiertamente a cualquier fuente, preparar y enriquecer los datos, la visualización geospacial, algo que está de moda, machine learning, entrenar modelos, aplicar modelos, crear modelos, crear insights automatizados y estos insights al final es maneras de ver la información que me dejen ver de una manera clara, no tan evidente, pero sí algo claro con respecto a qué me está dando estos datos como información. Y además tiene una aplicación móvil fácil de usar. Desde Oracle Analytics lo que se busca es tener cualquier dato para cualquier rol en cualquier dispositivo. Para esto buscamos entonces conectarnos a las fuentes de datos. Fuentes de datos que son tanto sábanas de información, plantillas, hojas de Excel, hojas, archivos de texto plano, bases de datos antiguas, bases de datos nuevas, servicios en una nube, servicios de streaming, servicios que pueden estar en un caché interno dentro de Analytics y comenzarlos a modelar y analizar en tiempo real. Una vez nos conectamos a las fuentes, lo modelamos, es decir, comenzar a mezclar las fuentes. Yo puedo tener un archivo de texto con un archivo de Excel, comenzar a mezclarlos, hacer que la información se complemente para prepararla, es decir, enriquecer estos datos y comenzar a hacer la exploración. Se puede utilizar el lenguaje natural o puedo tener modelos ya automatizados para desenmascarar estos secretos de los datos, los insights, y comenzar a dar una experiencia para las personas que interactúan con estos tableros personalizados. Al final se trata de que estos tableros personalizados den insights a las personas, a los usuarios finales que los utilizan y cuando esto ocurra, pues entre ellos, entre los mismos usuarios, comiencen a compartir estos análisis de la manera más fácil y de la mejor manera posible. Bien, vamos a utilizar hoy dentro de analítica una porción de todo lo que acabo de decir y vamos a utilizar también otro servicio que se llama Visual Builder, que hace parte de las herramientas de desarrollo de nuestra oferta de nube. Hoy en la mañana ya tuvieron una charla de Apex, desarrollo bajo en código, orientado o asociado a la base de datos Oracle. Ahora vamos a ver Visual Builder, que es una solución que me permite crear aplicaciones web y aplicaciones móviles a partir de Oracle Jet, JavaScript Essential Toolkit que provee Oracle. Visual Builder es una plataforma de low code. Esto no quiere decir que no tengamos que generar código, sino que busca en la mayoría de los casos que el código se genere a partir de lo que yo voy diagramando. Por esto la mayoría de cosas son drag and drop y el WYSIWYG, que es What you see is what you get, es lo que vamos a promover y lo que vamos a ver en la sesión de hoy. El modelaje es interactivo desde un mismo panel, desde una misma página, las previsualizaciones se pueden hacer en múltiples dispositivos. Vamos a ver esto más adelante en la página o en la misma herramienta. Y la idea es que esta herramienta es tan poderosa que es lo que utilizamos en Oracle con todas nuestras soluciones SaaS, software como servicio, soluciones como el ERP, soluciones para transporte, soluciones para CRM, soluciones para marketing. Si necesitamos hacer pantallas adicionales, porque nuestro ERP viene con un conjunto de pantallas predeterminado, necesitamos hacer una extensión, utilizamos esta solución para hacer estas extensiones, para crear nuevas aplicaciones o nuevos front-ends de aplicaciones que se conecten a servicios ya existentes de nuestras soluciones SaaS o de soluciones de terceros. Es completamente extensible a través de web components, es decir, porciones pequeñas de visualización que yo puedo ir extendiendo e importando. Vamos a ver esto también en la demostración. Y desde acá nos vamos a centrar de Visual Builder en una de las tipos de aplicaciones que podemos crear, que son las aplicaciones móviles. La idea es que yo puedo generar aplicaciones para los dos sistemas operativos más famosos que hay en el mercado, iOS y Android, y el desarrollo es unificado porque utilizo la misma pantalla, la misma página web para crear cualquiera de las dos aplicaciones. La aplicación se puede instalar y se ejecuta al dispositivo e interactúa con las opciones del dispositivo. Si existe una cámara, las opciones de geolocalización, utilizar el almacenamiento del dispositivo, comenzar a utilizar cosas como el Face Recognition que tiene iOS o el reconocimiento de huella que pueden tener algunos teléfonos de Android. Todo esto se puede utilizar para complementar nuestras aplicaciones y comenzar a trabajar de una manera más integral con los dispositivos. ¿Qué vamos a utilizar? Cuando les dije que esto se extendía por medio de componentes web, este es uno de los componentes que vamos a utilizar el día de hoy, el día de analítico. Entonces, si recuerdan un poco lo que les dije que se iba a tratar de la demostración, vamos a crear un tablero de visualización para después este tablero de visualización embeberlo en mi aplicación móvil. Y vamos a utilizar un web component que hace esto. El web component al final, como se vería Visual Builder, puedo agregar el tablero de control dentro de mi página, haciendo unas pequeñas configuraciones dentro de mi proyecto de aplicación móvil o dentro de mi proyecto web. Bueno. Una pregunta. Dicen, maravilloso. Gracias. Arnat 058. Bueno, seguimos entonces. Entonces, cuando utilizamos este tipo de servicios, yo tengo un servicio que va a ser Analytics Cloud y tengo otro servicio que es Visual Builder. Per se, ambos servicios son independientes. Bien. Aunque yo tengo un usuario y en términos de seguridad voy a utilizar el mismo usuario para acceder a ambos servicios, yo tengo que configurar Cores. Cores que es Cores es la capacidad de compartir recursos, información o intercambiar información por medio de servicios a partir de orígenes cruzados o de dominios diferentes. En este caso, dominios de dos soluciones o servicios diferentes. El primero de ellos es Analytics Cloud. Y dentro de él tengo que configurar cuáles son los dominios seguros de los cuales puedo consumir información. Y el segundo es Visual Builder, en donde yo le digo también, cuáles son los orígenes o dominios que yo confío para compartir y consumir servicios y obtener información. Esto, en términos generales, uno diría, bueno, es el mismo usuario, yo estoy creando la aplicación, esto es normal, pero yo podría estar utilizando un dominio o orígenes que están en otra nube o que están en las premisas o los datacenters de un cliente o de un tercero. Y aquí es donde los dominios comienzan a cobrar mayor valor en cuanto a seguridad se refiere. Nuevamente, las instancias que vamos a utilizar hoy de Analytics y de Visual Builder están dentro del mismo Tenancy, dentro de mi cuenta o las cuentas que tenemos en nube para el evento del día de hoy, el Explorer Day. Y la idea es que como dominios seguros, configuramos en Analítico el dominio Visual Builder y en Visual Builder el dominio de Analíticos. Bien, esto vamos a ver la configuración más adelante en las consolas y ya haciendo la demostración. Cada uno de los servicios tiene un conjunto de roles. En Analíticos yo puedo tener un rol que me carga solamente la información, otro encargado de realizar las conexiones o cargar la información, otro encargado de hacer la exploración y el modelaje de esos datos para obtener un modelo unificado o un modelo estándar. Otros encargados de hacer las visualizaciones son los tableros y otros que solo consumen los tableros o que visualizan los tableros ya construidos para tratar de obtener más insights, para obtener mayor información a partir de esos datos. Esos son los de Analytics. En Visual Builder tengo la capacidad de tener los que configuran conectividad a servicios, conectividad a bases de datos, conectividad a diferentes orígenes, los que desarrolladores low-code, que son los que comienzan a construir las aplicaciones móviles y web, y los últimos son los usuarios que van a consumir esas aplicaciones o simplemente van a descargar el paquete de iOS o de Android para instalar en su teléfono. Esto también podría hacerse de manera pública en donde genero un paquete que es publicado en los App Store tanto de Android como de iOS y a partir de ahí comenzar a bajar esa aplicación si se requiere. Bueno, vamos a pasar ya a lo interesante. Bien. Y es, vamos a construir la aplicación. La demostración. Bueno, la demostración y la idea es que esta presentación ustedes la puedan utilizar para seguir con un paso a paso de lo que vamos a ver hoy. Pueden utilizar los servicios que vamos a ver hoy. Los pueden utilizar dentro de un trial de Oracle Cloud con este código QR. Ustedes pueden ir al link para obtener este trial y tienen un mes de servicios gratuitos o hasta 300 dólares, creo. y a partir de ahí comenzar a trabajar con las soluciones que vamos a ver hoy. La demostración utiliza un conjunto de datos que tienen referencia geoespacial. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Listo? Y algunos datos... ¿Por qué es referencia geoespacial? Porque a partir de unas ciudades de Latinoamérica que tienen latitud y longitud definida estamos asociando unos datos generados de ventas imaginarios. Los generamos a partir de multiplicaciones, divisiones, a partir de la población. ¿De dónde se obtuvieron esos datos de las ciudades de Latinoamérica? De este sitio que está acá, simplemaps.com Tomé los datos de las ciudades del mundo y los filtré para solamente tenerlas de Latinoamérica. Bien, esto está bajo una licencia que podemos utilizar para esta demostración. ¿Y cómo se ven los datos? Al final, los datos se ven como de esta tablita en un Excel. donde tenemos un nombre de ciudad, aquí hay un pequeño ejemplo, el nombre de ciudad, una latitud, una longitud, el país al que pertenece esta ciudad, los códigos ISO de los países de dos letras y tres letras, el nombre administrativo, el nombre nativo completo de la ciudad, como el nombre corto, si es una capital administrativa o en realidad es una ciudad, una capital primaria, una capital gubernamental, la población y unos valores generados de ventas. Si queremos ver el Excel, ya se los muestro, este es el Excel, se ve de esta manera la latitud y la longitud, los países y los valores asociados al respecto, unos con formato, otros sin formato, por ejemplo, población no tiene decimales, valor ventas tiene decimales sin formato, ventas tiene formato con puntos en los cada millar. Bien, entonces estos datos son los que vamos a utilizar como entrada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir hacia nuestro primer servicio que es Analytics Cloud y vamos a cargar esta información. Entonces, aquí estamos en Analytics, hay un conjunto de proyectos y de pruebas que ya había realizado y la idea es que yo tomo desde mi escritorio y cargo el conjunto de datos. ¿Qué hace esto al final? Solamente carga el archivo. Explore Explorer Day y vemos una muestra de ese archivo. Yo creo que está bien, perfecto. Le vamos a dar OK y esto nos crea un dataset que es el primer set de datos o el conjunto de datos con el que voy a trabajar. Con el Explorer Day yo acá le voy a decir que lo abra y él me muestra los datos que vienen dentro de ese Excel que yo cargué. Cada una de las columnas que yo tengo en ese Excel. Me dice y comienza a darme descripciones y aquí es donde comienza el valor de conectarse, explorar y modelar comienza a darse en la plataforma de analítica. Entonces, nombre ciudad. En esta columna tenemos el 96.85% de valores únicos. ¿Qué valores se repetirán? Ah, los que dicen Santa, San, Santiago, San Pablo, Sao Paulo, ¿cuál otro tenemos por acá? San Pedro, Sao Luis. Tenemos porciones que se repiten y hay unas que son exclusivas, únicas, cuanto Guadalajara. Creo que no tenemos más Guadalajaras. Van a ser únicas entre el 96.85% de estos valores son únicos. Latitud y longitud, ¿cómo es su distribución de menor a mayor? ¿Hacia dónde están inclinados? ¿Dónde hay más? Aquí se encuentran los países, dónde es, o qué países tienen mayor o menor número de incidencias dentro de esta lista. Los ISO son los mismos. Nombre administrativo, el tipo de capital administrativo se lleva el 93% con respecto a las primarias. Hay más ciudades que no son capitales de país. La población, cuál es su distribución, el valor en ventas también y el valor de ventas dos. Entonces, aquí vamos a comenzar a modelar este dataset, este conjunto de datos. Lo primero es latitud y longitud están como medidas. Yo no quiero que latitud y longitud sea una medida, no es un valor que me dé sentido a lo que yo quiero analizar. En realidad son atributos porque me ubican a la ciudad en las coordenadas, ¿cierto? Del planeta. Entonces, son atributos de la información. Y cuando yo cambio esto, aquí va saliendo todas las acciones que yo tengo pendientes por aplicar y le puedo aplicar el script. Entonces, ya estoy modelando y estoy también modificando la interpretación y los valores o mejor, cómo interpreto los valores que vienen dentro de mi conjunto de datos. Ya los tengo como atributos, pero ahora quiero decirles, estos dos atributos vamos a conectarlos con los detalles de ubicación. Entonces, lat es la latitud. Vemos si es válido el valor que viene dentro de mi información. Vemos un pequeño conjunto, perfecto. y vamos a hacer lo mismo con longitud. Y aquí está la longitud. Es válido para el set que vemos. Perfecto. Y con esto, entonces, ya tenemos los datos y el conjunto de datos como lo queremos. Bien. Voy a volver a la presentación. ya hicimos la carga de la información. Ya cambiamos latitud y longitud para que sean atributos. Ya dijimos que latitud y longitud son parámetros o son atributos que me dan los detalles de la ubicación. Y ahora vamos a crear nuestra visualización. Bien. Entonces, aquí es donde Analytics Cloud, crear un nuevo workbook, nos comienza a dar la mano y nos ayuda a hacer las visualizaciones más fáciles. Entonces, yo le digo de estos tres parámetros, del nombre de la ciudad, de la latitud y la longitud, ayúdeme creando la mejor visualización. Como latitud y longitud ya son, están asociados con detalles de ubicación. ¿Cierto? Él automáticamente toma estos puntos y dibuja los puntos dentro de un mapa con el nombre de la ciudad por cada color. Entonces, si yo hago zoom, yo estoy en Bogotá, Colombia. Si yo hago zoom por acá, por aquí está Bogotá con las latitudes y longitud. ¿Qué pasa si yo quiero agregarle un valor adicional? Yo quiero decirle que el valor ventas lo incluya dentro de la ubicación. Si yo vengo acá, aquí incluye el valor ventas agrupado, no muestra el valor exacto. Y también quiero que me muestre el nombre de la ciudad acá en la categoría. Entonces, si yo me ubico sobre una de las ciudades que tengo dentro de mi sabana de datos, dentro de mi conjunto de datos, pues voy a ver los diferentes atributos que tengo acá. ¿Bien? Y de esta manera acabo de crear un análisis georreferenciado. ¿Bien? Sobre lo que puedo ver y lo que no puedo ver dentro del mapa, digamos que estas leyendas no me gustan. Digamos que la posición de la leyenda no quiero ninguna, quiero quitársela, el mapa se ve más grande, más bonito. Perfecto. Voy a renombrar esto como mapa. ¿Bien? ¿Qué pasa si no me gusta esta visualización? En realidad, quiero crear otra. Bueno, vamos a decirle que duplique este canvas o esta visualización y vamos a decirle que nos cambie el tipo de gráfica. Entonces, el tipo de gráfica ya elegí barras horizontales, pero tengo que configurar esta gráfica. Entonces, al final, latitud y longitud aquí no me van a hacer de mayor utilidad. Dentro del eje Y, que es este, vamos a tener las ciudades. Dentro del eje X, que es este, vamos a tener el valor ventas. Voy a cambiar esto. Vamos a borrarlo, perdón. Y vamos a tomar valor ventas y llevarlo al eje X. Bien. Y él ya nos genera la visualización de las ciudades y los valores asociados a ventas. son muchas ciudades. En realidad, no me interesa tener todas las ciudades. Quiero agregar un filtro. Entonces, dentro de los filtros voy a decirle que el tipo de capital, vamos a filtrarlo como administrativa. Ah, administrativa no era, perdón. Como primaria. Perfecto. Entonces, ya tengo una visualización donde tengo las principales capitales de Latinoamérica o las capitales de Latinoamérica y Caribe con los valores asociados de las ventas, del valor de ventas o la columna ventas que es una medida que venía dentro de mis datos. Bien. A este lo vamos a modificar y vamos a llamar barras. Pero además, la promesa que tiene analíticos es que sea aumentada, una analítica aumentada que me ayude a hacer más cosas, que me dé más indicios de lo que tiene la información. Entonces, yo puedo hacer esto, vamos a duplicar este y vamos a decirle que el tipo que vamos a tener va a ser de una narrativa, de lenguaje narrativo y él toma los datos que vienen dentro de mi sábana, mi dataset, cierto, que ya preparé, que ya transformé y que está publicado para que cualquier analista llegue a hacer esto y dice el valor de ventas para 27 ciudades, cierto, si se toman todas las 27 ciudades, este valor alcanza este número grandotote, 19,667,408,996, con un promedio de 728 millones. Todos los datos pueden ser divididos en tres categorías diferentes. La primera donde está Caracas, México, Port-au-Prince y otras nueve ciudades que conforman los 12 más grandes términos, valores, en cuanto a ventas se refiere. Otra categoría, Asunción, Buenos Aires y Georgetown con otras dos que define un nuevo rango en ventas con sus porcentajes y San José, Santo Domingo, Tegucigalpa que son las últimas siete con otro rango que conforman los porcentajes del 14.12% y el 1.41% cada uno. Entonces me va ayudando a tener una narrativa o un análisis preliminar con narrativa de toda la información de los datos convirtiéndolo en la información que viene en el set que estoy tratando en el conjunto de datos que estoy tratando. Bien, por ahora vamos a utilizar el primero para lo que queda de demostración y que es muy importante tener en cuenta. Vamos a guardarlo. Vamos a poner como Explorer Date y lo vamos a guardar en mis carpetas compartidas como el Explorer Date. Vamos a decirle que comparta todos los artefactos perfecto porque necesitamos que la visualización sea como la estamos en este momento concibiendo y ya lo está guardando. Para hacer esto no necesitamos mucho tiempo ya vimos lo que tenemos esto es lo que vamos a publicar en otra aplicación pero deberíamos tener entonces habilitadas en nuestro perfil cuando estamos creando estos tableros de visualización o estas visualizaciones las opciones de desarrollador. ¿Por qué? Porque las opciones de desarrollador que hace que aparezca este ítem en el menú son los que me van a permitir primero saber cómo embeber este tipo de visualizaciones estos tableros de visualización en otras aplicaciones. ¿Bien? ¿Cómo? Puedo hacerlo utilizando script javascript aquí está cómo embeber esto en una página con javascript cuáles son los parámetros que tengo que utilizar para embeberlos cuál es el javascript que necesito cuál es el path del proyecto completo y si ahí quiero referirme exactamente a este canvas cuál es el que tengo que utilizar. ¿Listo? En json cuando utilice json si quiero obtener información de una columna específica como latitud esta es la expresión que me da acceso a esa columna específica es mi usuario con el proyecto o el workbook que estoy trabajando la columna y latitud ¿Listo? Hay una pregunta de Julio César Cuevas que dice si los tableros resultantes se pueden incrustar en alguna aplicación web acabo de ver la respuesta está genial bien perfecto la idea es que si lo puedes hacer hay que cumplir con algunos requisitos de autenticación pero si se puede hacer y la idea es que lo puedes hacer con javascript y manipular la visualización con el json como vamos a ver más adelante también que lo hacemos desde la aplicación web pero si se pueden incluir en otras páginas bien esto es lo que tenemos en cuanto a los tableros de control si tengan alguna pregunta hasta ahora para que la vayan ya publicando vamos a seguir con la presentación ya creamos el workbook dentro del workbook entonces tenemos la visualización y ahora vamos a planear nuestra aplicación móvil la idea es que darle una experiencia al usuario donde nosotros tengamos primero un rango en kilómetros para comenzar a hacer una búsqueda dependiendo de donde yo me ubique una búsqueda de las ciudades un botón para ejecutar efectivamente ese rango de búsqueda en kilómetros vamos a hacer el rango de búsqueda y a partir de ahí comenzar a filtrar qué se ve y qué no se ve en nuestro tablero de mapa nuestra visualización de mapa que hicimos en Analytics Cloud entonces aquí ya vamos a comenzar a trabajar con un segundo servicio el segundo servicio es Visual Builder listo entonces vamos a cambiar de browser aparte lo tengo por acá listo y vamos a ingresar a un servicio que se llama Oracle Integration Oracle Integration incluye dentro de sus capacidades a partir de integración de servicios de generación de procesos de manipulación de B2B tiene la capacidad de trabajar Visual Builder o las extensiones la creación de aplicaciones sin problema entonces lo primero en las configuraciones de este tenant un poco la resolución tenemos cuáles son los orígenes permitidos de donde yo puedo sacar información o pueden interactuar con Visual Builder con confianza aquí están los esto es algunas de mis instancias de Content Experience o Content Management de Oracle Analytics Cloud de donde obtengo información ya está ahí lo que vamos a hacer es crear una nueva aplicación al crear la nueva aplicación Explorer Day App vamos a crear una aplicación vacía no tengo una plantilla si aquí ustedes ya tienen una plantilla definida con una imagen corporativa con una manera de trabajar pueden crear la plantilla importarla y no comenzar a trabajar desde ceros creamos la aplicación y este es Visual Builder entonces en la parte izquierda tenemos las diferentes opciones de menú en donde puedo crear aplicaciones móviles o aplicaciones web basándome en unos servicios servicios REST o SOAP que voy a consumir para comenzar a interactuar recuerden que esto es como crear un frontend con low code exclusivamente trabajar Business Objects o los objetos que al final van a persistir contra una base de datos que ya trae incluida el servicio o contra una base de datos de terceros con la cual yo puedo conectarme y guardar ahí la información componentes procesos orientados a procesos BPM que están incluidos dentro de Oracle Integration Cloud y source o el manejo de código fuente es decir conectarme un JIT al final es lo mismo que está por acá donde cuál va a ser el repositorio de el código generado el what you see it's what you get lo que yo voy generando a medida que hago todo drag and drop eso donde se va a almacenar para mantener la administración de versiones va a generar versiones completas esto pues al final genera el build se genera constantemente entonces también se podría generar builds nocturnos todo el proceso de DevOps encadenado a partir de GTOPS también se puede hacer acá entonces ya tenemos nuestro proyecto dentro de nuestro proyecto vamos a crear una aplicación móvil voy a volver a la presentación y la idea es que la aplicación móvil luzca como el mockup que definimos antes un rango un botón y una visualización vamos a incluirle más cositas pero por ahora es eso entonces volvemos a Visual Builder y desde acá creamos la aplicación móvil algún estilo en particular ninguno le ponemos un nombre Explorer Data solamente ninguno perfecto por ahora solo va a tener una página y vamos a comenzar a trabajar como les dije él nos crea zoom él nos crea de una vez nos carga iPhone no sé por qué pero puede tener también visualizaciones de otros componentes o de otros dispositivos perdón de Samsung Google Apple o una tablet y si hay algo que no sale acá yo quiero configurar el custom en cuanto a tamaño se refiere también lo puedo ver si yo acá generara una aplicación web vamos a darle acá web demo él también comienza a si es en desktop si es en widescreen si yo le explico canvas etcétera él comienza ya con un estilo de aplicación parte de las aplicaciones tener un botón de login de ingresar de me gusta de compartir etcétera él ya crea la aplicación nos vamos a fijar en la aplicación móvil y en la página que creamos vamos a decirle que esta página se llama explorer day geo app bien y vamos a comenzar a agregar los componentes que necesitamos para nuestra aplicación entonces el primero un texto después un botón después tengo que agregar la visualización que creé anteriormente en el otro servicio para eso entonces necesito un componente vamos a buscarlo acá analytics aquí está el componente que necesito con la ayuda específica él me dice este es un web component que necesito necesito configurar el host de donde está el pad del proyecto si quiero agregar filtros como se hace el link a la ayuda de los filtros si necesito no autenticación en este caso no vamos a necesitar es mi mismo usuario en el caso de una aplicación web que va a consumir desde otro tenant o que no tiene esa relación de confianza que creamos con cores con la configuración de cores yo puedo crear un token en analytics cloud que siempre voy a utilizar para ir hacia analytics y autenticarme desde una aplicación externa entonces ese token también sirve si lo quieren ver una aplicación web que no es de visual builder también sirve para utilizarlo ahí bien pero tiene un warning dice que la versión de jet en la que está mi proyecto no es compatible con la versión de jet con la que trabaja este web component entonces vamos a configurarlo vamos a ir a los settings de mi proyecto y vamos a decirle que vamos a trabajar con una versión en particular esto porque oracle jet vamos a trabajar con las versiones específicas con las que nuestro componente de analíticos funciona que son estas dos la 21.1.0.0.2 y la 10.1.3 aplicamos ya el cambio de versión ha sido solventado y cuando volvemos a nuestro web component de analíticos ya no tenemos ningún warning vamos a decirle instalar él instala el componente dentro de nuestro proyecto muy bien y aquí en el page designer si yo busco analytics ya sale lo puedo agregar y por último vamos a agregar solo para hacer una pequeña validación un texto acá abajo si me agregué no lo agregué vamos a volver acá muy bien entonces acá que vamos a tener un rango en kilómetros el botón que va a hacer nos va a ayudar a filtrar la visualización abajo que vamos a tener vamos a tener y esto es solo para hacer como un debug simplemente los valores de latitud y longitud que vamos a obtener del dispositivo y vamos a configurar entonces nuestra visualización es que lo primero que necesitamos el host cómo obtenemos el host entonces venimos acá a nuestras opciones de desarrollador y para embeber entonces el host es nuestro dominio de analytics cloud vamos a copiar y pegar ¿cuál es el path del proyecto? muy bien el path del proyecto es el que tenemos acá este es el path del proyecto ¿qué vamos a visualizar? un canvas ¿cuál? el 1 que es el del mapa apenas yo haga clic aquí en display tab él va a aplicar la configuración que acaba de hacer y debería presentarnos la visualización que creamos perfecto entonces ya logramos ver la visualización que teníamos en analytics en nuestra aplicación móvil no quiero que se muestre esta barra de filtros no la necesito no quiero que se habilite el display móvil por ahora y quiero agregar algo perdón algo de estilo o el style de html a esta visualización acá y es algo que ya tenía acá listo en donde vamos a darle un tamaño mínimo de ancho y de alto de ancho mínimo 350 píxeles de alto mínimo 400 píxeles y con esto ya tenemos nuestra visualización cargada en nuestra aplicación tenemos varias vistas acá una de código esto es lo que se va generando por detrás todo lo que acabamos de hacer al final se ve reflejado en este código de esa página y podemos hacer que probamos en vivo la aplicación como si estuviéramos en dispositivo vamos a quedarnos en diseño y ahora que vamos a hacer vamos a obtener la información de la ubicación tengo que apresurarme un poco por el tiempo entonces vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es crear algunas variables necesitamos unas cuantas variables la primera es la de rango que va a ser un número esta es la parte más aburrida de la demo bien cambiar mi barrita de la presentación por acá y vamos a crear más variables la latitud que es un número también la longitud tenemos una latitud mínima una longitud mínima una latitud máxima y una longitud máxima bien vamos a trabajar con estas variables dentro de nuestra aplicación todas son de tipo numérico no la hemos utilizado y lo que vamos a hacer es decirle perfecto a este botón que se llama filtrar vamos a crearle un evento el de click cuando hace click que vamos a hacer entonces ya nos muestra las diferentes opciones que trae predeterminadas asignar variables llamar una función en javascript llamar un servicio rest escanear un código de barras hacer logout o logir en la aplicación vamos a utilizar obtener la ubicación listo arrastramos dejamos y obtener la ubicación esto invoca la funcionalidad nativa del dispositivo para obtener la ubicación y una vez obtenemos la ubicación que tiene un timeout de 10 segundos si hay algún problema lanza una notificación en la pantalla vaya con esto pero si tiene éxito ¿qué vamos a hacer? vamos a asignar en algunas variables el valor de esa ubicación y esa asignación de variables le vamos a decir del evento de obtener la geolocalización vamos a guardar las coordenadas de latitud en latitud y longitud en longitud ¿qué otras variables se puede utilizar? la altitud y la velocidad con la cual el dispositivo dice que vamos o la altitud en la que estamos por ahora no nos interesa ¿bien? y con esto ya obtenemos la longitud y la latitud del dispositivo ¿bien? dentro de los valores que nos interesan en el rango que es este campo de acá vamos a decirle que está asociado a una variable ¿a cuál variable? a esta a la de rango y en latitud y longitud vamos a decirle que esto es simplemente para poder visualizar que latitud y longitud nos está tomando el dispositivo vamos a hacerle una dupla en donde vamos a imprimir cuando estas variables tengan valores latitud y longitud ¿bien? con esto si me voy a la vista en vivo de la aplicación si yo aquí le digo 500 y le doy filtrar aquí abajo me debería aparecer los valores de latitud y longitud y estos son los valores de latitud y longitud para Bogotá Colombia 4,6989 31,12 y menos 74 404 25 72 8 ¿listo? pues ya estoy obteniendo la mitad del propósito de nuestra demostración ya tengo la visualización de mi panel o mi tablero de analítica ya obtengo el valor en un rango en kilómetros y ya tengo mi ubicación actual ¿qué tengo que hacer ahora? lo que tengo que hacer ahora es comenzar a calcular el rango entonces a partir de un punto en el que estoy si yo le doy un rango y no quiero que sea un círculo sino más bien algo como un cuadrado en cuanto al rango se refiere en el caso que veníamos trabajando son 500 kilómetros hacia la latitud longitud máxima longitud mínima latitud máxima y mínima o hacia norte sur este y oeste entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta analogía en la latitud un grado más o menos es 111 kilómetros cuando es en millas es más o menos 69 millas en la longitud cuando estamos hablando del ecuador ya que en latinoamérica casi toda está en el ecuador pues podríamos tomar el mismo valor 111 kilómetros para un grado en la longitud cuando se va alejando del ecuador la longitud entonces tendríamos que trabajar con valores diferentes más pequeños porque recuerden que va haciendo esta labor los los diferentes grados en las longitudes entonces si estoy más hacia los polos ese valor disminuye entonces ¿qué vamos a hacer? para ser un poco más sencilla la demostración vamos a crear un conjunto de funciones en javascript para hacer estos cálculos y al final son funciones muy sencillas aquí hay un conjunto de referencias en los links que estamos viendo para de dónde saqué esta información para saber de dónde saqué esta información y la idea es tomar la longitud actual es decir de dónde nos toma el dispositivo cuál es mi valor de longitud y restarle el rango dividido 111 esto nos da el número de grados que tengo que restar con decimales y todo nos retornarán a la longitud mínima una longitud máxima igual que la longitud bien entonces vamos a volver a nuestro proyecto y acá en javascript entonces vamos a agregar esto ya lo tenía por acá arregladito por si no tenía mucho tiempo vamos a tomar y vamos a pegar el código al final como les dije es en la longitud mínima máxima acá yo puedo decirle que me tome la longitud y el rango son los parámetros y para obtener la longitud mínima le resto el rango dividido los 111 kilómetros le sumo el rango dividido los 111 kilómetros para la máxima igual para la latitud las mismas operaciones entonces ¿cómo hago para operar o para que esto tome efecto? vengo hacia las acciones una vez de hoy clic en el botón obtengo la latitud y la longitud y ahora quiero calcular todo entonces vamos a a llamar las funciones ¿qué función vamos a llamar? longitud mínima ¿cuáles son los parámetros de longitud mínima? entonces la longitud y el rango perfecto ¿qué retorna esto? un número vamos a llamar otra función que se llame latitud mínima que necesita como parámetros la latitud y el rango retorna un número ahora vamos a ir por los máximos la longitud máxima que necesita la longitud y el rango voy a ir posteando todas las preguntas que tengan y por último vamos a llamar la función de latitud máxima que necesita la latitud y el rango ¿bien? ¿que retorna esto? y le puse que retorna un número ¿no? aquí le puse que retorna un número sí ahora al llamar estas funciones pues tengo que asignar el resultado a estas funciones a mis variables para comenzar a trabajar con ellas y la asignación entonces es para la latitud máxima a mi variable latitud máxima a mi longitud máxima a mi variable longitud máxima lo mismo para los mínimos de latitud y longitud bien guardamos y con esto ya tenemos el cálculo completo de mi cuadrado o de mi rango en el cual estoy trabajando una vez tenemos estos cálculos entonces ya hicimos este árbol vamos a aplicar los filtros y el filtro al final es de la una columna tiene un formato particular y es en una columna de este proyecto este nombre cambia la columna latitud vamos a utilizar operador between entre dos valores es un valor numérico no es una fecha no es una columna double y va a desplegar el valor o va a utilizar el operador between entre la latitud mínima y la latitud máxima que son las variables calculadas y lo mismo va a ser para la columna que se llama longitud el operador es between y va a utilizar la longitud mínima y la longitud máxima para hacer el filtro completo entonces lo que hacemos es tomar este filtro que ya lo tenía preparado por acá se ve muy bien se ve mejor en la presentación y vamos a cambiarle este valor de acá ¿por qué? ¿por cuál valor lo vamos a cambiar? entonces si venimos al JSON aquí este explorer day es el valor que nos cambia con respecto a los parámetros o los que ya tenemos eh previamente arreglados voy a cambiarlo así es como quedaría el filtro completo la columna que está en la cuenta de Andrés Moreno en el workbook explorer day que se llama latitud con la columna de Andrés Moreno en el explorer day en la columna longitud las variables min y max lat este es el filtro que necesito para aplicar y vengo al proyecto en la página y le digo que el filtro que va a aplicar es este perfecto aplico no hemos hecho nada y ahora nos venimos a la aplicación en vivo la aplicación en vivo entonces dice que yo quiero un rango en kilómetros vamos a ponerle 200 kilómetros y le doy filtrar esto aplica los filtros que están acá en la columna latitud y longitud con los cálculos que acabamos de hacer y si hago doble clic estas son las ciudades que de acuerdo a mi geolocalización con esta latitud y longitud que están acá están a 200 kilómetros en un cuadrado del cual hemos calculado longitud mínima si yo aumento esto vamos a ponerle 1200 más grande el recalcula y me muestra todas las ciudades que están a 1200 kilómetros en un cuadrado de acuerdo a mi ubicación actual bien de esta manera estamos interactuando con una aplicación geolocalizada porque obtenemos nuestra ubicación actual a partir del dispositivo y comenzamos a filtrar los datos que necesitamos con esa geolocalización en los tableros de analítica que hemos creado en otros servicios o en otras aplicaciones bien yo tenía por acá preparado otro otro de estas páginas en donde te agregué dos campos más aquí vemos que está la misma visualización y los campos son latitud y longitud entonces ¿para qué? para simular que estoy por ejemplo en Ciudad de México Ciudad de México la latitud es 19.4333 19.4333 y la longitud es menos 99.1333 menos 99.1333 bien cuando yo le doy acá simular en rango de kilómetros 500 le doy simular él calcula la latitud mínima y máxima con respecto a estos valores que le doy y a partir de la ubicación de Ciudad de México en el rango de 500 kilómetros estos son las ciudades que están incluidas en mi conjunto de datos para Ciudad de México bien aquí ya utilizamos el filtro aplicamos el filtro vemos cómo los resultados de las ciudades se van filtrando sin problema y esta aplicación móvil que acabamos de ver nosotros la podemos ver o empaquetar digámoslo así importarla en diferentes componentes el proyecto completo aquí podríamos ver dentro de los settings las dependencias que si puedo o tengo que hacer algunas traducciones que perfiles de aplicación puedo tener el equipo de desarrollo asociado a esta aplicación por acá yo puedo ver también las configuraciones para de la aplicación para Android si necesito un una imagen para el archive o para iOS si necesito imagen para el archive pues también puedo crear una progressive web application y la progressive web application es una aplicación web que no tiene que ser instalada dentro de los dispositivos móviles pero yo sí puedo crear un acceso directo en mi dispositivo móvil a esta aplicación inclusive puedo darle algunos perfiles de caché de archivos es decir trabajar con datos offline en mi dispositivo mientras que recupero conectividad es un tipo de aplicación que me permite trabajar como si fuera una aplicación nativa en cualquier dispositivo y lo único que hago es desarrollar una aplicación web que puede ser desplegada en dispositivos o inclusive en un escritorio una aplicación web de escritorio bien con esto finalizamos nuestra sesión del día de hoy si tienen dudas esta demostración está basada en un blog de Mike Durand que es Insight to Action que está en Medium y a partir de ahí pues hay más información de Analytics Cloud como consumir los tableros de analítica como personalizarlos aplicar filtros como embeberlos en en diferentes soluciones en diferentes servicios y comenzar a trabajar de una manera diferente con nuestras soluciones muchas gracias a todos por su atención este es Andrés Moreno un saludo un saludo de una manera